Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Tales of the Race En este video les voy a contar las noticias del productor Volumen 20, ya se vienen muchísimas cosas Igual ya hablé de algunas en el video pasado Pero bueno, en este voy a... Vamos a ir un poco más en detalle con cada una Primero que nada, los gráficos mejorados Va a haber un menú para poder arreglar los gráficos mejorados Para la gente que quiera que los gráficos sean mejores en la batalla Y peores en el room o cosas así O al revés, habría gente que quiere que los gráficos estén mejores cuando vean más los detalles Y no en la batalla, lo que pasa es que también la batalla consume mucha batería Se calienta mucho el teléfono, el dispositivo Bueno, van a haber arreglos múltiples para ese tipo de cosas Por supuesto, este es como un preview de cómo se va a ver Los personajes ahora como que se ven más, no sé, como gomositos Vamos a ver qué tal, yo lo quiero probar Vamos a ver si va bien con mi dispositivo Pero bueno, todo se puede apagar Si quieren, para que no se les gaste mucho la batería Para que no se caliente mucho el dispositivo Así que por eso, vamos bien Van a ver arreglos con el consumo de la energía Porque la batalla hace que se caliente el dispositivo Como les estaba mencionando Fuera de batalla, parece que ya han logrado bastante Que eso se arregle Así que podemos estar tranquilos de que va a haber un menor consumo con el juego Bueno, ¿qué más? Bueno, van a agregar las artes aéreas Con Judith implementándola Bueno, lo que quieren es que los personajes Obviamente los personajes Quieren que todos los personajes tengan artes aéreas Y así lo será Así que por eso también van a revisar todas las artes Que ya están en el juego Y por eso se pueden arreglar bugs Por ese lado también Y bueno, Judith va a tener cuatro artes Eso es lo que mencionaron Cuatro artes aéreas Y bueno, acá tengo un pequeño machete Que me está ayudando Bueno Va a haber una que me gusta mucho Una novedad que me gusta mucho Que es el tema de los Mirage Art Cuando ya hemos roto todos los límites Y tenemos Mirage Art repetidos Que no sabemos qué hacer Que los vendemos Que nos dan muchos prismas Pero ahora hay una muy buena noticia De que a partir de esta actualización La 2.8.0 No lo mencioné antes, perdón Vamos a poder venderlos Y nos van a dar una nueva ganancia Que son los High Pricing Que serían como los altos prismas O los grandes prismas Con ellos Vamos a poder comprar un ticket Que será para gachas De Mirage Art solamente O sea que sería como una forma De intercambiar Mirage Art por otro Pero bueno Yo no creo que sea tan simple Como vender un Mirage Art Y ya podemos conseguir otro No sé si será tan fácil Quizás sí No lo sabemos Pero es una muy buena implementación Por favor Nadie venda Nadie venda ahora Los Mirage Art que tiene de más Si es que tiene Porque va a correr A partir de la actualización No antes Así que lo mencionaron Quiere decir que no será retroactivo Los Mirage Art que ya vendimos Nada Ya nos dieron los prismas por ello Y el dinero Hablando de dinero Como van a ver Van a ver Unas pequeñas correcciones más La única que recuerdo ahora Es que van a agregar Un dígito más Para el dinero Así que creo que antes El máximo era 99 millones Bueno Y todos los demás Nueves Creo que ahora será 999 millones Así que Va a ser más difícil Tener El máximo del dinero Pero bueno Está bien Porque Era demasiado O sea Ya muchos Estamos teniendo mucho dinero Y se está quedando Ahí Bueno ¿Qué más? Bueno Los eventos Creo que algo ya lo dije Pero ahora tengo Más detalles Por ejemplo Los eventos y capítulos Que van a venir en noviembre Aquí tenemos Clarth como nuevo personaje De Tales of Fantasia Va a aparecer Al principio De mes En realidad A mediados Cuando sea el 14 O el 15 Cuando termine el evento De Hilda Y va a ser el de Aguas Termales Va a ser Onsen No va a ser Navideño Así que bueno Están muy emocionados Por las nuevas ilustraciones De los Seasonals De Arche y Chester Por supuesto Porque dicen que Están muy emocionados Por las ilustraciones De los Mirage Art Pero bueno Lo más importante Es Clarth Y también se han centrado En pensar En que no quieren que Clarth Sea como en el original Donde él iba Y sus ataques normales Era pegar Con el libro A los enemigos Sino Bueno Que van a resolverlo De alguna manera Para que un personaje Que es mejor Que esté en el fondo Lo van a resolver De alguna manera Para que pueda quedar En el fondo Y no tenga que acercarse A los enemigos A atacar Bueno Como ven El capítulo 11 Viene con Asbel Overrey Bueno La historia Va avanzando mucho Y lo que quiere el productor Es que todos los jugadores Traten de terminar Toda la historia Por eso han puesto La reducción de AP Entonces Quizás Es porque la historia Ya esté tomando Un giro Bastante importante Quizás Eso es lo que mencionaron No sé por qué Será que lo quieren hacer Bueno El evento de Navidad Definitivamente Será con Judith Y los seasonals De Carol Y Rapid Por Navidad Y lo que ocurre Con Raiden Es otro Miray's Heart Overrey Solo que Este va a ser parte De un evento No en capítulo En donde bueno Ya todos vimos No sé si es un spoiler O no Pero ya todos vimos Que sería Su forma Swan Es uno de rey Bueno Estas son Las noticias Del productor Espero que Estén tan emocionados Como yo El juego El juego Ya viene Ya es Muy grande Lo que va a traer Así que Estoy muy emocionado Por eso Bueno Ya saben Si les gustó el video Si les gustan los videos Me siguen Le dan a la campanita Para que les avise Nos vemos en la próxima Hasta la próxima